Parte 33. Shang-Chiu. La historia de esta ciudad en la provincia de Henan, llamada Shang-Chiu, comienza en épocas legendarias hace 5.000 años. Se dice que dos grandes emperadores de tiempos prehistóricos, Shui-Ren-Chi y Hao, están sepultados en esta porción de tierra. Las tribus Shang vivían en colinas o Xiu en chino, de allí el nombre Shang-Chiu. Y como los Shangs comenzaron a tener comercio con otras tribus, se les llamó el pueblo Shang o en chino Shangren, que en la actualidad simplemente significa mercader o empresario. Más Tónicos La historia de Washington 장 consiguió Y comenzaron a tener comercio con otros países, como la fala de todos . El fundador de la tribu Shan fue Evo, hijo del emperador Hao. La posición de Evo en vida fue la de custodio del fuego y tras su muerte la gente lo adoró como el dios del fuego. La terraza es su lugar de descanso final. La tierra es su lugar de descanso final. Durante el periodo del otoño y de la primavera, Shanqiu se convirtió en la capital del estado de Song. Luego, alrededor del año 210, Shanqiu se convirtió en la capital del estado de Liang y recibió el nombre de Suiyang. El príncipe Xiao de Liang hizo muchas construcciones en sus dominios, notablemente en el famoso jardín Liang. Por el libro Registros del historiador, sabemos que el jardín Liang medía 150 kilómetros a la redonda y contenía tantos pabellones y torres como exóticos árboles y flores que parecía una tierra de hadas. Todo lo que queda hoy de él, después de dos mil años, son estas cerámicas rotas y muchas memorias nostálgicas. Aquí, en la terraza Qin Lin, Zhao Wanjin, el emperador fundador de la dinastía Song, vino una vez a pasar el verano. El emperador Xiao de Liang era un poeta aficionado e invitó a talentosos escritores al jardín Liang, donde los deleitaba y alentaba a escribir. La literatura y la poesía floreció entonces en el estado de Liang. Los hombres de la cultura se reunían en el jardín Liang y hasta el gran poeta del siglo VIII, Levi, escribió que le hubiera gustado estar diez años en el jardín. Este árbol ginko de dos mil años vio los días de gloria del jardín Liang. El árbol ginko de dos mil años Ubicada entre el río Amarillo al norte y el río Huay al sur, fuerzas opositoras varias veces pelearon por Shang-Chi. La batalla de Suiyan, librada en el año 757 durante la rebelión de Angxi, fue una de las más sangrientas de la historia china. 6.800 soldados bajo el mando del general Zhao Xiong resistieron ante los 130.000 rebeldes durante más de diez meses, hasta que cada uno de los defensores cayó muerto. Hasta el presente se recuerda al general Shang-Chi como un héroe. Shang-Chi también es la ciudad natal de la heroína Hua Mulan. En este lugar había un gran edificio conmemorativo dedicado a ella, pero fue destruido durante una guerra, quedando sólo estas placas de piedra. Pero todos en Shang-Chi conocen el nombre de Juan Mulan. Shang-Chi también es el gran edificio de Juan Mulan. Esta pieza de la ópera Henan nos cuenta cómo Hua Mulan se vestía de hombre y durante doce años sirvió en el ejército en lugar de su padre. Esta es una de las representaciones de Shang-Chi, la conocida actriz de la ópera de Henan, en el personaje de Juan Mulan. La ópera de Henan tiene la reputación de ser la segunda forma de ópera en importancia en China y tiene seguidores en una docena de provincias. ¡Gracias! ¡Gracias! La Escuela de Henan, la oriental y la occidental. Shang-Chi es la sede de la Escuela Oriental que es conocida por su estilo de canto robusto y de tonos altos. ¡Gracias! Desde la época de la dinastía Song, hace diez siglos, la educación fue popular en Shang-Chi. La Academia Jing-Tian, una de las academias más grandes de China, se estableció en Shang-Chi. Durante el reino del emperador de la dinastía Ming, Guanli, hacia fines del siglo XVI, la pequeña ciudad de Shang-Chi, en realidad, produjo cuatro oficiales del rango de ministros de gobierno. A partir de allí, las residencias de estilo con patios de Shang-Chi se incrementaron tanto en cantidad como en calidad. Esas residencias con patios reflejaban el deseo de los propietarios de vivir en paz y en seguridad al aislarse del mundo exterior. La asignación de un espacio para la vida en un jardín, reflejaba las relaciones de las típicas familias chinas durante las épocas feudales. La cabeza de la familia ocupaba el edificio alto, el del lado norte, mientras que los sirvientes y los mozos ocupaban el edificio inferior. El hijo mayor vivía en el ala izquierda, mientras que los hijos menores lo hacían en el ala derecha. El hijo mayor vivía en el ala izquierda, mientras que los hijos menores lo hacían en el ala izquierda, son ahora parte del pasado. La mayoría de la gente de Shang-Chi está más concentrada en vivir sus propias vidas. Pero ahora, como entonces, alguien comienza a contar viejas historias, tiratándolas como si contaran tesoros familiares. El tema de conversación más reciente es el hecho de que los científicos han encontrado que la topografía de esta ciudad de 480 años se parece al caparazón de una tortuga, alta en el centro y bajando hacia los lados, lo cual brinda un excelente desagüe. Todas estas cosas, sean del pasado o del presente, hacen la forma de ser de Shang-Chi, una de las antiguas ciudades culturales de China.